¡Firme! ¡Ya! ¡Atención! ¡En el plato! ¡Ya! ¡Firme! ¡Ya! ¡Atención! ¡Saludar! ¡Ya! ¡Los cambiamos para allá! ¡Firme! ¡Ya! ¡Atención! ¡Cinco para ser frente! ¡Ya! ¡Atención! ¡Aniñate por la derecha! ¡Ya! ¡Firme! ¡Ya! ¡Atención! ¡Media vuelta! ¡Ya! ¡Atención! ¡Media vuelta! ¡Ya! ¡Atención! ¡Romper la formación! ¡Ya! ¡Ya! ¡Firme! ¡Ya! ¡Atención! ¡Paso rojo al lado! ¡Ya! ¡En cuanto a la derecha! ¡Ya! ¡A cortar el paso! ¡Ya! ¡En cuanto a la derecha! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Alto! ¡Ya! ¡Atención! ¡Relevar! ¡Ya! ¡Atención! ¡Relevar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Atención! ¡ mehrere! ¡Ya! ¡Atención! ¡Romper la formación! ¡Ya! ¡Lo levor! ¡Ya! ¡Atención! ¡Romper la formación! ¡Ya! ¡Atención! ¡Roja! ¡ zeker duro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vara! ¡Ya! ¡Oh! ¡Ahhh!